Bienvenidos el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la percepción que es la percepción es el que nos permite tener conciencia del exterior o del mundo que nos rodea a través de la percepción nosotros recibimos lo que son los estímulos seleccionamos la información para ver cuál es relevante y cuál no modificamos esta información para darle una categoría y organizamos en nuestro cerebro todas las estímulos que nos vienen y así así se da lo que es la percepción vamos a ver también un agente importante la percepción sin nuestros sentidos nosotros no podríamos percibir el mundo que nos rodea a través de nuestra vista de nuestro olfato de nuestro gusto de nuestro tacto podemos nosotros tener conciencia y percibir el mundo o el exterior ya que sin los sentidos nosotros no podíamos no podríamos evidenciar esto vamos a estudiar cada uno de los sentidos y cómo se van desarrollando en el neonato el olfato y gusto el olfato es muy sensible en los niños los recién nacidos lo que son los olores agradables y desagradables ustedes han visto a veces un niño si le pones algo ácido en su cerca de ellos y lo perciben ellos hacen caras mostrando o se evidencia en ellos que eso no les agrada por lo tanto ya podemos ver que ellos son sensibles a los olores el gusto también está muy bien desarrollado y ellos pueden distinguir entre lo salado, amargo, ácido y dulce con una preferencia en casi todos los niños de lo dulce ellos cuando tú le pones algo ácido o algo salado ellos tienden a hacer muecas y en verdad evidenciar de que no les gusta ese sabor y por lo tanto la leche materna es más dulce que salada o que amarga y ayuda también lo que es la alimentación de la madre si la madre se alimenta en frutas, en verduras su leche va a ser mucho más dulce y va a ser más agradable para el bebé el tacto y el dolor muchos padres a veces se preguntan si mi hijo siente dolor y la respuesta para este es que sí, los bebés ya pueden sentir el dolor porque tienen desarrollado muy bien lo que son los tactos lo que es el tacto, este gran sentido, importante sentido ya que a través del tacto nosotros, los médicos por ejemplo ellos evidencian si está correctamente sus reflejos a través del tacto por ejemplo les tocan la mejilla para ver si tienen el reflejo de succionar y si buscan, el reflejo de la búsqueda que es buscar cerca de sus mejillas cuando tienen hambre entonces los reflejos también se los evidencia a través del sentido del tacto y hay muchos reflejos por ejemplo el tocar el talón, el pie el niño automáticamente extiende sus deditos y eso significa que él está sintiendo el dolor es expresado a través del llanto o muestran otras expresiones que dan a conocer su dolor por ejemplo cuando los niños tienen su primera vacuna los niños tienden a llorar significa que les duele, significa que sienten por lo tanto hay que evitarle y cuidarle que el niño no esté expuesto a algo que les cause dolor el oído hay un video y quisiera que ustedes lo vean sobre cómo los bebés reaccionan al sonido quisiera que ustedes lo busquen y vean cómo el niño reacciona ante la música clásica y a una música como la rapera ante la música clásica se evidencia a los médicos mediante el ultrasonido que el ritmo cardíaco es estable y no es tan fuerte en cambio cuando le pones música mucho más estridente el niño automáticamente su ritmo cardíaco aumenta y tiende a hacer incluso muecas en el vientre entonces nosotros ya podemos ver que el oído está desarrollado desde antes de nacer frente a un sonido repentino los niños reaccionan se sobresaltan especialmente o parpadean o cierran los ojos o mueven sus brazos y piernas porque buscan el cuidado o que alguien les proteja entonces ellos también frente a un sonido estridente o fuerte ellos reaccionan automáticamente para lo que es un reflejo también de sobrevivencia el sonido es muy importante en el desarrollo ya que y también para las relaciones interpersonales el sonido por ejemplo nos puede indicar la edad o el género de una persona si usted está hablando por teléfono con alguien puede más o menos saber que edad tiene o si es mujer o si es varón también nos permiten distinguir lo que es la distancia y la ubicación de otra persona que nos esté hablando y es muy importante en lo que son las relaciones interpersonales el tono de voz también indica el peligro para un bebé si un bebé a partir de los 5 meses ya se sobresaltan frente a una voz fuerte y alguien que alce su voz junto a ellos la vista otro sentido muy importante aunque el inicio no está totalmente desarrollado especialmente los colores no se distinguen por completo todos ya el niño tiene un sistema visual bien desarrollado desde el inicio ellos prefieren por ejemplo tiene mayor agudeza visual respecto a las franjas que unas superficies grises o oscuras pero significa que ya puede ver aunque tiene mayores preferencias el color también en el primer año se estabilizan o se desarrollan ya que las neuronas que son las terminaciones nerviosas como los conos empiezan a distinguir mejor los colores y se desarrolla por ejemplo lo que es el violeta y el rojo pueden distinguir este color que son los que más dificultades les dan a los bebés la profundidad nosotros vemos en nuestro libro que hay un ejemplo de que el niño le ponías en un espejo y debajo parecía que estaba profundo y el otro lado se quedaba la mamá y le llamaba que cruce ese espejo y ese vidrio y aunque el niño nunca cruzó porque él veía que estaba profundo por lo tanto nos dice o nos muestra este experimento de que los niños ya pueden ver la profundidad y cuidarse también así ¿Cómo se integra la información susorial? cada momento los niños están sujetos a muchos estímulos uno de los más importantes es el amamantar ya que el amamantar ya que las madres por ejemplo les hablan tiene lo que es el desarrollo del tacto él está sucionando y está cerca de su madre la mira a su madre y le permite tener lo que es el apego también y el desarrollo de esa conexión entre madre e hijo este es uno de los factores más importantes y por eso se recomienda a las madres que no lo eviten y que procuren amamantar a sus niños también obviamente por los beneficios físicos pero también con los beneficios psicológicos y cognitivos que se produce en el niño todos los sentidos podemos llegar a estimular en una situación por ejemplo el juego a través del juego nosotros podemos estimular el desarrollo del tacto el desarrollo de la visión de la audición del olfato así que todos estos sentidos podemos potenciarlos al máximo así que es muy importante el estudio de estos sentidos y a la vez también de la percepción que se da en nuestros niños les agradezco por su atención